Guaray.p Guaray.p Finalmente se comprueba que también los techos del plantel de la nueva construcción también está mal hecho, ¿no? Bueno, efectivamente, pero en la cuestión de lacrado de los setas que tiene encima, ¿no? Para revestirlo y la lluvia cuando cae, chorrea hacia el patio y se barre el personal que hace la limpieza. Ahí lo que hace falta es sellarlo. Tenían que sellarlo con cemento, tenían que sellarlo con brea o tenían que sellarlo con cerámica en polvo. Por la cosa que no han hecho nada, solamente no han sellado los costaditos para decir que está sellado todo, ¿no? Y el resto está como una piscina que cuando lleve el agua se va a emposar, se va a filtrar y va a podrir los fierros, ¿no? Del techo y a la final le vamos a tener un derrumbe, cosa que no vamos a permitirlo. Hacemos la denuncia respectiva. Ahora, estos son ladrillos tipo pandereta que están ubicados. Sí, son ladrillos pandereta delgados, ¿no? Y en toda la extensión de los dos edificios, ¿no? Falta el sellaje. Esto es peligroso con el tiempo. Hoy día no podemos decir nada, pero cuando lleve torresionalmente, ahí se va a ver las consecuencias. Ahora, ¿qué solicitó? ¿Va a ser algún documento que se asusten nuevamente a la gerenciadora de la municipalidad para que le solucionen el tema? Sí, mire, yo la verdad, mira, hasta la fecha no sé cuáles son las observaciones que hicieron ese consorcio. Guaral.p. De supervisión que verificó el proceso de la cocción desde el comienzo hasta el fin. No han dicho para mí nada. No sé si traen las observaciones eso. Y quisiera que el señor alcalde me alcance una copia o el encargado para poder certificar cuáles son las observaciones. Nosotros también hemos hecho muchas observaciones. Hemos hablado con los gerentes anteriores. Se comprometieron a su sanado para no hacer escándalo. En las finales se fueron y sigue la misma cosa en el mismo lugar. Señor, de todas maneras hay un malestar incluso de los padres de familia sobre esta situación del techo. Efectivamente, al menos el que habla con los administradores de este colegio, ¿no? Y responsable de la seguridad e integridad de las criaturas, ¿no? Soy el primero en estar indignado con esta situación. Los padres de familia, la PAFA, la señora presidenta, hoy se reúnen a las 5 de la tarde con los comités de aula. Van a tomar una medida drástica. ¿Cuál es? ¿Tomarán el asalto por el consejo o no sé qué será su reacción? Hoy, acuerdan, será un día sorpresivo porque esto no se puede ya tolerar. Esto es un amor. ¡Guaral.pf! ¡Gracias!